Dime quien eres, como apareciste, que buena mi suerte, eres diferente a las demás. He estado esperando ver el sol, quizás no comprendas, como soy, pero tengo por seguro, que no voy a fallar, porque tengo el corazón que va a estallar. Todo mi corazón, todo mi corazón es para ti. No me preguntes más, yo soy así. Todo mi corazón, ya no hay más nada que decir. Dime si sientes cuánto te he querido, no puedo perderte, eres mi refugio hasta el final. He estado soñando con tu amor, sin ti ya no hay vida, no hay razón, pero tengo por seguro, que no voy a fallar. Porque tengo el corazón donde tú estás. Todo mi corazón, todo mi corazón es para ti. No me preguntes más, yo soy así. Todo mi corazón, ya no hay más nada que decir. Es que a tu lado soy feliz. Tienes mi piel, mi peli, sin ti, pero tenlo por seguro, que no voy a fallar, porque tengo el corazón que va a estallar. Tienes mi piel, mi peli, sin ti, pero tenlo por seguro. Tienes mi piel, mi peli, sin ti, pero tenlo por seguro. Gracias por ver el video. Mi corazón se va a engañar, hace poco por ti. He estado soñando con tu amor, sin ti ya no hay vida, no hay una razón. Mi corazón se va a engañar, hace poco por ti. Y es un sentimiento que yo tengo para ti, que no se puede olvidar. Mi corazón se va a engañar, hace poco por ti. Y es un sentimiento que yo tengo para ti.